Música Cuando me siento bien o mal Te adoraré hasta el final Si poco tengo para hablar Por temor Dios te lo doy Quiero ofrecer mi corazón Mentido de adoración No importa lo que cueste Dios hoy te lo doy Dios te lo doy Quiero de adoración Quiero de adoración Quiero de adoración Quiero de adoración Dios te lo doy Poquitas Dios Lo cambiará Tu corazón Tendré un tono Lo que soy todo Quiero de adoración 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 Porque me amaste tú primero, no ofreceré nada que no cueste, me has dado más de lo que merezco. Te ofrezco un amor que agrade, porque me amaste tú primero, no ofreceré nada que no cueste, me has dado más de lo que merezco. Te ofrezco un amor que agrade, porque me amaste tú primero. Te ofrezco un amor que agrade, porque me amaste tú primero. Te ofrezco un amor que agrade, porque me amaste tú primero. Te ofrezco un amor que agrade, porque me amaste tú primero. Te ofrezco un amor que agrade, porque me amaste tú primero. Te ofrezco un amor que agrade, porque me amaste tú primero. Te ofrezco un amor que agrade, porque me amaste tú primero. Te ofrezco un amor que agrade, porque me amaste tú primero. Te ofrezco un amor que agrade, porque me amaste tú primero. Te ofrezco un amor que agrade, porque me amaste tú primero. Te ofrezco un amor que agrade, porque me amaste tú primero. Te ofrezco un amor que agrade, porque me amaste. Amén. ¿Cuánto te amo? 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 Te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo.